Hoy en Spanish for Spain vamos a ver 14 expresiones que no vas a parar de decir cuando las sepas. Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain, al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Hoy os traigo 14 expresiones, que os van a venir muy bien para diversos contextos, para diversas situaciones, y que los nativos utilizamos constantemente. Los nativos las usamos, bueno, pues en cada dos por tres, es común, es habitual. Son expresiones que, por tanto, debéis empezar a utilizar en cuanto podáis. La primera es, no hay prisa, ¿vale? Es una manera de no urgir, de no meter, de no poner nervioso a otra persona, bueno, tranquilo, no hay prisa, ¿no? Vas al médico y te dan un formulario y tienes que rellenarlo, ¿no? Y tú estás un poco atolondrado, estás un poco nervioso, tenso, y te dicen, no, tranquilo, no hay prisa, cuando acabes me la das, no hay prisa. Bueno, es una expresión para quitar tensión, para quitar nerviosismo, se la decimos a otra persona. Pero es una expresión que utilizamos, bueno, para tranquilizar, para que no haya tensión, pero obviamente no para que la otra persona se lo tome con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, y nosotros estemos esperando, ¿no? Es una expresión que utilizamos para quitar tensión, para quitar nerviosismo, bueno, para que la otra persona, si necesita un poco de tiempo para hacer algo, que se lo tome y ya está, ¿no? No hay prisa, no, no hay prisa. Vamos a la consulta del médico, ¿no?, y llegamos allí, ahora mismo le cojo, tranquilo, no hay prisa. Es una expresión, por lo tanto, que es muy habitual. Os quiero enseñar una expresión que utilizamos para decir que no creemos lo que una persona nos dice, y es, tú alucinas. Entonces, que alucinar es ver cosas que no están sucediendo, ¿no?, una alucinación es algo que tú ves, pero que realmente no está ocurriendo, está en tu mente. Ocurre en las películas que vemos a veces, alguien está en el desierto, tiene mucha sed, tiene mucha hambre, y de repente alucina, ve alucinaciones. Y por eso nosotros utilizamos la expresión, tú alucinas, ¿vale? Creo que le voy a pedir de sal, le voy a pedir una cita a Rosa. Tú alucinas, chaval. Si piensas que Rosa va a salir contigo, tú alucinas. ¿Veis? Es decir, por un lado niega, pero por otro lado también tiene cierta carga también irónica o humorística, ¿no?, tú alucinas, o sea, estás fuera, fuera de la realidad, ¿vale?, es lo que queremos decir con la expresión, tú alucinas. Una expresión muy interesante que, bueno, pues que hay que empezar a usar ya. Oye, que si no quieres, no hace falta que te lo comas, ya me lo como yo. Tú alucinas. En esta ocasión, si quiero decirle a alguien que no se entrometa en mi vida personal, voy a utilizar esta expresión, que es, no es asunto tuyo. Si alguien quiere saber cosas de mí, cosas privadas, cosas íntimas, yo le digo, no es asunto tuyo. Es una expresión muy común en español, ¿vale? Ey, ¿qué tal?, ¿cómo te va con tu pareja?, ¿eh?, no es asunto tuyo, ¿vale? Si a esa persona no tenemos la confianza suficiente, pues le podemos decir eso. Es una expresión un poco cortante, ¿vale?, la otra persona se puede quedar así un poco, pero tal vez se lo merezca, porque si es alguien que quiere saber cosas muy personales, pues le decimos, no es asunto tuyo. Y de esta manera, así, tajantemente, dejamos claro que no vamos a compartir información sobre íntima, información que nosotros no queremos, con una persona en particular. No es asunto tuyo. ¿Qué tienes ahí? No es asunto tuyo. No es asunto tuyo. ¿Será, cabrón? Expresión que hacemos saber a un amigo para que no se estrese, un amigo o una amiga, es tómatelo con calma. Lo que sé, a lo mejor tenemos una amiga que tiene exámenes, se acercan los exámenes y está muy estresada y nos dice que tiene que estudiar mucho, que no le queda tiempo, no, chica, tú tómatelo con calma, ponte a estudiar ya, estudia todos los días y ya está, tómatelo con calma. Es decir, bueno, no te estreses, tú tranquila, cuando alguien tiene problemas tómatelo con calma, no pasa nada, es como los americanos dicen el cheiquirisi, cheiquirisi, tranquila, tranquilo, tómatelo con calma. Cuando alguien nos ha ayudado, nos ha hecho un gran favor, un favor que nos ha venido especialmente bien en ese momento, le decimos te debo una. Ojo, no estamos diciendo con esto que tenemos que devolver el favor a esa persona, ¿vale?, simplemente le decimos te debo una como una forma de agradecer. Vamos de camino al trabajo y se pone a llover, y vemos pasar un compañero del trabajo en coche, y este compañero para y nos dice, sube al coche, que te vas a mojar, que está lloviendo un montón, chico, sube al coche. Entonces, por ejemplo, podemos decirle te debo una, es una manera de decir, qué bien me has venido, cuánto te lo agradezco, bueno, es una forma bastante coloquial, bastante común de agradecer es el te debo una. Si no estamos muy seguros de lo que nos dice alguien, porque no lo sabemos, porque de esa materia, de ese asunto, de ese, en ese campo nosotros no controlamos nada, una manera de decir, bueno, no tengo ni idea, es si tú lo dices. Bueno, si tú lo dices, será así. ¿Sabes que el año pasado hubo más suicidios en España que en los últimos cinco años juntos, sumados, si tú lo dices? Es decir, no tengo ni idea, si tú lo dices. ¿Qué puedes decir a alguien que viene a tu casa y al que tú vas a dar de comer o vas a dar de beber? Bueno, pues una manera de hacer que esa persona se sienta cómoda es decirle, sírvete tú mismo, ¿vale? Cogemos una botella de vino, la ponemos en la mesa y una copa de vino, sírvete tú mismo, es decir, ponte el vino que tú quieras. Podemos utilizarlo como una comida, hacemos paella, ponemos la paella de marisco, por ejemplo, y le decimos a esa persona, sírvete tú mismo, es decir, ponte la cantidad y lo que quieras de la paella. ¿Quieres langostinos? Te ponen langostinos. ¿Quieres lo que quieras? ¿Vale? Sírvete tú mismo. Ahora que estamos hablando de comida, una expresión que utilizamos cuando hemos comido mucho es estoy lleno, estoy lleno, ¿vale? Por ejemplo, vamos a casa de un amigo y nuestro amigo va a comer ahora, y nos dice, ¿quieres comer algo conmigo? No, 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 gracias, acabo de comer, estoy lleno. Es una manera de hacerle saber que no nos cabe nada más, que no nos apetece comer, porque estamos llenos, ¿vale? Pero eso es muy común, cuando decimos que estamos, que ya no podemos comer más, que hemos comido mucho, es estoy lleno. Un no rotundo en español se puede decir con un de ninguna de las maneras. ¿Quieres que te pegue un puñetazo? De ninguna de las maneras. Una manera de dejar claro que no, que por ahí no pasas. De ninguna de las maneras. Una forma de decir que nos vamos de fiesta en español es irse de farra, nos vamos de farra. Así que, si estás hablando con un amigo español, si estás practicando tu español y te vas de fiesta, lo que tienes que decir es que te vas de farra. Esta noche me voy de farra con los colegas, me voy a pegar un fiestón que te cagas. Expresión y expresiones que estáis viendo que son muy coloquiales. Irse de farra, en español es irse de fiesta, irse a la discoteca, irse a los bares, irse a una fiesta, pasarlo bien, irse de farra. ¡Farra, mix! Lo que le vas a decir a una persona con la que estás muy enfadado, en español, es no quiero ni verte. Cuando estamos muy enfadados con alguien porque nos ha hecho algo que nos ha llegado al alma, que nos ha ofendido mucho, que nos ha humillado y nos ha hecho sentirnos muy mal, es no quiero ni verte. ¿Vale? Expresión común. Espero que no tengáis que decírsela a nadie, pero si llega el caso, esta es una expresión perfecta para hacerle sentir a alguien, o hacerle sentir, bueno, no mal, sino hacerle ver que te sientes muy mal, que estás muy ofendido y que estás muy enfadado con él o con ella. No quiero ni verte. A lo mejor pensáis que nunca diréis no quiero ni verte, pero nunca se sabe. ¿Cómo? Sí, nunca se sabe. Esta es la siguiente expresión que quiero enseñaros, nunca se sabe. Nunca se sabe es una expresión para indicar que, bueno, a lo mejor te toca hacer algo que tú en principio pensabas que nunca harías. A lo mejor te enrollas o tienes sexo con una persona con la que tú nunca hubieras imaginado que eso ocurriera. Nunca se sabe es una expresión perfecta para no descartar ninguna posibilidad, o lo que sea. A lo mejor acabas trabajando de algo que tú nunca hubieras pensado que trabajarías. Fijaos que utilizo el subjuntivo, nunca hubieras pensado. Bueno, pues, expresión nunca se sabe, es muy común, se puede decir en muchas ocasiones, siempre y cuando quieras denotar que a lo mejor, oye, nunca se sabe, a lo mejor haces algo que tú pensabas que nunca harías. Nunca, nunca se dice nunca, nunca se sabe. Cuando nos suceden cosas que no queremos y luego sucede algo más, que también es negativo, utilizamos la expresión para colmo. Fijaos, una historia verdadera, me ha pasado hoy, de hecho, ¿vale? Esta mañana me levanto con Reyes, con mi hijo, y nos vamos al cole. Se nos hace tarde, se nos hace un poco tarde, porque estamos aquí haciendo cosas, y se nos hace tarde. Bajamos, y cuando bajamos está lloviendo, ¿vale? Vale, hombre, qué mala suerte. Bueno, pues, para colmo, cuando subo a casa, para coger el paraguas, resulta que no está. ¿Os fijáis cómo he utilizado la expresión? Primero llegamos tarde, después llueve, y para colmo, no tengo paraguas, me he ido sin paraguas, al final me he calado, me he mojado. Fijaos, aún más, para colmo, cuando volvía, ¿vale?, a mi casa, se ha puesto a llover, pero una lluvia torrencial, y además caía hielo, granizo, un poquito de granizo. Entonces, fijaos, para colmo, cuando vuelvo a casa, llueve a mares y cae granizo, ¿sí? Yo creo que así es fácil que entendáis entonces la expresión. Para colmo es, lo utilizamos cuando hay una serie de cosas, y en la última cosa negativa decimos para colmo, como diciendo, increíble, ¿no? O sea, me pasa esto mal, después esto otro, y para colmo, después me pasa esto otro, ¿no?, esta otra cosa, mal. Bueno, pues expresión muy común, que tenéis que empezar a utilizar ya, para colmo. Bueno, pues ya está, yo espero que hayáis alucinado, ¿vale?, pero en el buen sentido, alucino, alucino, lo utilizamos también en el buen sentido, ¿no?, cuando, guau, viste una peli, tío, guau, alucino, tío, qué peli más guapa, ¿no?, es como, veo cosas, en ese sentido es positivo. Bueno, espero que hayáis alucinado con el vídeo, ¿vale?, si es así, pues le dais al like, compartís y os suscribís, y dejáis un comentario a ver qué os ha parecido el vídeo. Amigos, amigas. Nada, muchas gracias por seguirme, nos vemos la semana que viene, os quiero mucho, cuidaos, muchos besos, adiós, besos.